La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Una grande alegría luego se oyó Por doquier retumbando fue A la célica puerta la voz llegó Alegraos que mi oveja encontré Y cantaban los ángeles en redor Lo suyo rescata el buen pastor Lo suyo rescata el buen pastor El buen pastor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia